Se nos pide que multipliquemos cada decimal por 10, 100 y 1000. Debido a que utilizamos un sistema de números base 10, al multiplicar por 10, siempre podemos determinar el producto moviendo el punto decimal al lugar correcto. Para comprender mejor esto, veamos un número entero multiplicado por potencias de 10. Por ejemplo, sabemos que 5 veces 10 es 50. 5 veces 100 es 500, y 5 veces 1000 es 5000. Determinemos estos productos moviendo el punto decimal en 5. El número 5 tiene un punto decimal a la derecha como se muestra aquí. Por 5 por 10. Movemos el punto decimal al lugar correcto. Comenzando con 5. Mueve el punto decimal a la derecha un lugar para hacer 5 o 10 veces más grande. Nos falta un dígito aquí. Siempre reemplazamos los dígitos faltantes con ceros, lo que nos da un producto de 50. Y de nuevo, la razón por la que esto funciona es que si miramos la tabla de valores posicionales a continuación, notamos como los 5 están en el valor posicional. Después de mover el punto decimal un lugar a la derecha, el 5 ahora está en el valor posicional de las decenas, lo que hace que 50 sea 10 veces más grande que 5. Mirando la tabla de valor posicional. Cada valor posicional a la izquierda es 10 veces mayor que el valor posicional a la derecha. Luego, tenemos 5 veces 100. Como 100 es 10 veces 10, movemos el punto decimal dos lugares a la derecha. Entonces, para hacer 5 o 100 veces más grande, de nuevo movemos el punto decimal a la derecha dos lugares. Complete los dígitos que faltan con ceros, lo que nos da el producto 500. Observe aquí que los 5 están en el valor posicional. Después de multiplicar por 100, el 5 está en el valor posicional de 100, verificando que 500 sea 100 veces mayor que 5. Y finalmente, tenemos 5 veces 1000. Porque 1000 es 10 veces 10 veces 10. Entonces, para determinar el producto, movemos el decimal tres lugares a la derecha, 1, 2, 3. Rellene los dígitos faltantes. Lo que nos da el producto 5000. Sin embargo, es importante al mostrar trabajo que no deje su producto final en este formulario aquí. Este es el trabajo. Este es el producto final. Y ahora volvamos al primer problema. Primero multipliquemos cada decimal por 10, lo que significa que mueve el punto decimal un lugar a la derecha por 0.5 por 10. Movemos el punto decimal a la derecha un lugar. Observe que no faltan dígitos. Esto nos da el producto 5. Por 1.78 por 10. De nuevo movemos el punto decimal un lugar a la derecha. No faltan dígitos. El punto decimal ahora está entre el 7 y el 8. El producto es 17.8. Y por 3.423 por 10. Mueve el punto decimal un lugar a la derecha. Ahora está entre los 4 y los 2, dándonos el producto 34.23. En la siguiente fila, estamos multiplicando por 100. Como 100 es igual a 10 por 10, movemos el punto decimal dos lugares a la derecha. Por 0.5. Por 100. Si movemos el punto decimal dos lugares a la derecha, nos falta un dígito, que reemplazamos por 0, lo que nos da el producto 50. Por 1.78 por 100. Si movemos el punto decimal a la derecha dos lugares, 1, 2, sin dígitos faltantes, el producto es 178. Y para 3.423 por 100. Mueva el punto decimal dos lugares a la derecha, 1, 2, sin dígitos faltantes. El punto decimal está entre los 2 y los 3, lo que nos da un producto de 342.3. Luego, para la última fila, multiplicamos por 1000. 1000 es igual a 10 veces 10 veces 10, lo que significa que movemos el punto decimal tres lugares a la derecha por 0.5 veces 1000. Moviendo el decimal, tenemos 1, 2, 3 lugares a la derecha. Nos faltan dos dígitos, que reemplazamos por 0. Dándonos 500 para el producto. A continuación, tenemos 1.78 veces 1000. Mueve el decimal tres lugares a la derecha, 1, 2, y 3. Nos falta un dígito. El producto es 1.780. Y finalmente, tenemos 3.423. Multiplicado por 1000. Moviendo el decimal, tenemos 1, 2, 3 lugares a la derecha, sin dígitos faltantes. El producto es 3.423. Espero que hayas encontrado esto útil.